2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 15 13 15 16 16 15 16 17 18 18 19 18 ¡Wow! Se ve que está durando ¡Ah, no mames ya! Ahí está la chota